¡Vamos, vamos, vamos! Y los hinchas de River, a ver dónde están los hinchas de River Y los hinchas de Boca Que se arma la fiesta, que se arma la bailanda Vamos a sacar a esas chicas solteras Jogos a la pista, ¡vamos, vamos, vamos! Bien, escuchando melodías A seguir buscando más parejitas A seguir bailando, ¡vamos! Los amigos que están en el fondo también Vengan todos a bailar, ¡eh! ¡Y que suena esa borbona el rato! ¡Uh! ¡Vamos, Padre, vamos! Todos a bailar, ¡eh! A llenar la pista porque hoy estamos de fiesta En Ramos Mejía Eliseo Castillo para todos ustedes Y uno Y dos Y uno Y dos ¡Vamos, Padre, vamos, vamos! Se llama Eliseo Castillo, este hermoso chavoné Una razón debe haber para que lleve su nombre Seguro que fuiste su nombre Seguro que fuiste su nombre bien honesto y servicial Honrado a Carta Cabal Recto y además sencillo Por eso Eliseo Castillo Hoy te quiero recordar Que no vaya la gente de Merlo ¡Vamos, vamos! La gente de Marcos Paz ¡Vamos, Padre, vamos! ¡Vamos, Padre, vamos! Y el zapucay de los hinchas de River A ver que se escuche Y los hinchas de Boca también el zapucay Fiesta y alegría para todos En la fiesta de Pancho Vamos, vamos, vamos Chabamecitos bien rastreros Vamos a bailar con el Santiago Chibala, 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 chibala Vamos Y que suene ese acordeón, guapo Es chique, vamos, vamos, vamos Para el amigo la zorra, che, con mucho cariño A llenar la pista Fiesta y alegría para todos Los amigos de la vacanza también a bailar Vamos, vamos, vamos A seguir enganchando más melodías Ordenando días y sus chabameceros Arriba la fiesta, arriba la joda Dedicado para el amigo que está bailando Y que lo vale la prima de Chile Llevamos, 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 llevamos A pista llena de bailar Y se armó la fiesta, eh Con mucho cariño para Niva Luna y su señora El saludo musical Y a seguir enganchando más melodías Vamos, 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 vamos Y vamos ampulando el pasito Y que suene esa guitarra, Iván, eh Vamos, más motivado que nunca, eh Vamos, más motivado que nunca, eh A la boca, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta Y seguimos buscando más parejitas Vamos, vamos todos a bailar A llenar la pista Enganchando más melodías Ordenando días Y me dan ganas de bailar a mí también, che Y más si toca Ordenando días Como baila la gente de Santiago Fuerte, pero fuerte los aplausos para ustedes, los bailarines Que están bailando muy, pero muy lindos Con más melodías Y que suenan Y que dicen así de esta manera Vámonos más Y seguimos bailando Y seguimos bailando Para los amigos de Santiago con mucho cariño Que han dejado el pago hace mucho En busca de trabajo En busca de un futuro mejor Vamos, vamos, vamos Vamos a bailar, vamos a bailar, eh Cuando vuelvo a mi pueblo y veo la vieja tafera El rancho alegre El rancho alegre que fuera donde pasé mi niñez Me transporta en el tiempo Y es como un sueño real Si tan solo de pensar me invaden los recuerdos Ya no existe la enramada Donde mi padre ensillaba Mientras mi madre acarreaba el amargo a su marrón Tampoco está el relojón que jarseaba en el pareje Y se escucha el estribente canto de aquel cardenal Si hasta el viejo mara y sale El solitario barro boñoso Donde soñé cuantos mozos Se mueren de soledad El maresal va avisando De nuestro barrio Le va ganando el olvido del hermoso lugar aquel Y solo espera de la llena El palete de la granjera Que mi padre construyera con sus manos encallecidas Por eso cuando vuelvo a Santiago Me dan ganas de desandar caminos Para torcer el destino Y no volver a quedarme solo Bien rapidito eh Chabamecitos furiosos para bailar eh Y uno y dos Y uno y dos Vamos, 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 vamos Llevada, 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 llevada Espire Orlando, espire, vamos Música Sopatiene, zapatiene, 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 zapatiene A llenar la pista, vamos A seguir buscando parejitas Y se va llenando la pista Vamos, 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 vamos Enganchando más melodías, sorprendiendo días Y sus chameceros Como en las diez que acepto un cajón A seguir bailando A seguir enganchando más éxitos musicales en la tarde Bien apretadito que así es mejor, eh Así se baila el chame Muchos años ya han pasado de mi mocedad perdida Era distinta la vida cuando hasta el pueblo llegaba Una guaina me esperaba repostar en la tranquera Era una flor quinceañera que gané en las carreras Oh, bateado compañero Tus huesos blanqueando están Y mis recuerdos se van Como se fue esa pueblera Pasito, 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 pasito Y seguimos bailando, eh A no cansarse Que hay para rato todavía, eh So, 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 soñó Eh, yeah Es espectacular, eh Y seguimos bailando, vamos, 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 vamos Oh, encarronado gente de mucho coraje Para hablar no sea batata Usan polines, salpargatas, pañuelos, batalés, sombreros Se mete en todo el trevero para las vainas, para duras Remito un pari en la cintura Acordialista, cantor, periodista Poeta, famado, artista, conocido en todo el pago Respetado para el trago Y para el facón de gran pista A seguir bailando, vamos, vamos Y nos bailan la gente de Ferrari Y se llenó la pista Y me dan ganas de bailar a mí también, eh A no cansarse, vamos, vamos Se te pierdan mil leyendas de aquel romántico bandido Que en el campo correntino jamás nadie le való Cuentan que una vaina robó Y oyendo con su cometido Sin descanso y perseguido Sin descanso y perseguido a los males sales en el tron Y a la partida nunca se entreguó Con su hombri y su coraje Hoy lo recuerda que el personaje Aquel gaucho de Pizanico Aquel gaucho de Pizanico A tomoros el apodo que llegó Y aún su nombre es Patrita En las tierras removidas De mi corriente De mi corriente A pista llena bailamos Guau, 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 guau Seguimos sumando Y seguimos buscando Más parejitas Más parejitas Vengan todos a bailar, eh Más parejitas Más parejitas Más parejitas Más parejitas Y que suenen Esos acordeones Orlando Díaz Joaquín Barboso Cuatro amigos de Paraguay También Volcas Bien, papi Chivola, 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 chivola Y como lo baila el amigo Guasualdo, eh Vamos a no cansarse Y se llenó la pista Se armó la fiesta Fuerte, pero fuerte los aplausos Para Orlando Díaz Y sus chabameseros Orlando Díaz y sus chabameseros Y dice así de esta manera Vamos nomás Venga, venga, venga Venga todos a bailar Porque los últimos Tebitas son los mejores, eh Música Música Allá en el barro del silencio Recostados contra el niño Entre agullidos de Yaguá, Perú Suena alegre el acordeón Explota el sapucay de un pencho dominquero Entre compas y entre velos Y a fiebra con el alcohol Retupa en el rancherío De esa goza guardentosa Despierta una buena moza Que está esperando a su amor Corre el vino y la ginebra Que se adueña de las ventas Vivencia que está latente Para calmar viejas penas Entre amigos y chamamé Despierta la madrugada Dos hileras y engordadas Junto a un dúo Coyote Dos silencios Barro, barro y té En tus calles florecidas Quedaron adormecidas Las esperanzas de ayer Música Y nos vamos yendo de a poquito Esto ha sido Ortrato Díaz Y sus chavaleseros, eh Lichoso el chango Y bailamos, bailamos, bailamos Llevala, llevola, llevola, llevola Música A llenar la pista Porque los últimos tebitas Son los mejores, eh A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta A seguir bailando Vamos a no cansarse Música Y uno y dos Y uno y dos A llenar la pista Vamos, vamos, vamos Ruta 34 Rumbo a Santiago Me voy Escuchando a Orlando Díaz Así es mucho mejor Romano Melodías musicales para todos ustedes Melodías de Chamomé Y que yo necesito Y los que están sentados Vamos, vamos Vénganos a bailar Porque nos vamos con pista llena Con Melodías de Chamomé Vamos, vamos Música El santiagueño para todos ustedes Música El santiago musical de Orlando Díaz Muy rumiador de Vidalas Música Llevala, llevola, llevola, llevola Música A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta Música Música Bien apretadito bailamos, eh Y uno y dos Y nos vamos, nos vamos Muchas gracias a los bailarines Música Hasta aquí llegamos Orlando Díaz Chau, 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 chau Chau, chau, chau Música Ahí está Bernardo